¿Qué tal coleccionistas del mundo? Yo soy Biggie Silva y esto es Ninja House y si por fin ya tocaba Wave número 5, Super 7, Rafa Magia, suéltame la intro Y ya llegaron acá porque hemos esperado demasiado, obviamente nosotros somos re contra fans de las tortugas y una de las marcas más importantes que hay dentro del mercado es nada más y nada menos que Super 7 de nuestro tío Brian Flynn, así que por fin traemos acá al dojo la Wave número 5, así que, magia tortuguera, a mí ¡Ajá! Listo, tenemos la Wave número 5 de las tortugas ninja, ¿qué tortuga más vendrá dentro de esta Wave si ya tenemos las 4 tortugas? Vamos a averiguarlo ahora mismo, así que con mi dedo mágico nuevamente vamos a descubrir qué tienen estas cajas, son como mierda de cajas por si acaso, voy avisando Letterhead Crank Seward, Samurai Leonardo Y por último Ray Fillet Les dije que en culturas como mierda, chao bolsas Listo A primera vista, vemos que por fin ya está equilibrado las cajas y los colores, recordemos que Super 7 saca a todos los que son villanos en cajas moradas y a todos los que son héroes en cajas verdes Lo digo esto porque si ustedes se acuerdan del unboxing pasado de la Wave número 4, todas las cajas eran verdes, no había ningún villano Si quieres ver ese unboxing, haz clic aquí arriba Obviamente después de ver este de acá Otra cosa que caracteriza a Super 7 es que cada una de estas cajas tiene también el isotipo donde podemos ver el rostro de cada uno de los personajes que viene adentro Es un trabajo muy muy bonito que hace Super 7 con estas cajas que también sirven muy bien para decorar tu cuarto, Rafa Magic Si, y además ves que el isotipo brilla, tiene un plastificado ahí Así es, eso se llama brillo sectorizado, Rafa Magic Disculpe, gracias por el conocimiento, señor Vivi Boy, se agradece De nada, señor Rafa Magic Y en la parte trasera también podemos ver el logo clásico de las Tortugas Ninja, particularmente este es mi logo favorito de toda la vida Y lo tenemos súper grande y también con un brillo sectorizado que lo hace ver súper súper dinámico y bonito ¿Listo? Entonces liberemos la tercera tapa ¡Listo! Díganme si no es una súper ultra mega belleza Antes de continuar, te recuerdo que le des like a este riquísimo video Suscríbete al canal, activa la campanita para que estés siempre pendiente de los últimos videos que estamos haciendo Y no te olvides de que este unboxing llega gracias nada más y nada menos que a Monkey Business, distribuidor oficial de Super 7 en el Perú Bueno, ya estamos acostumbrados al gran trabajo gráfico que tiene Super 7 en estas cajas de acá Obviamente ya les hemos explicado que vienen con este concepto urbano, ¿no? De calle, ladrillos, grafitis, de típico callejón new yorkino, metropolitano Que tienen este tipo de arte urbano sobre la calle, así que es muy reconocible en sí Obviamente ya sabemos que en la parte de atrás de estas cajas cada una lleva una leyenda respectiva Que nos hablan acerca de la figura en sí En este caso obviamente nos están hablando de Ray Fillet, de SeaWorld Samurai Leonardo, de Krang y de Leatherhead También vemos los logos característicos de Super 7 Obviamente también presente el logo de Nickelodeon que está ya de por sí en casi todas las producciones de tortugas ninjas que se hacen hoy en día Y además como buena noticia para todos nuestros amigos que son coleccionistas y coleccionan en caja Esta caja de por sí tiene una ventana amplia que nos permite ver completamente la figura expuesta con todos sus accesorios Dicho esto y en conmemoración mía procedamos a liberar a estas ricuras Díganme si no es una preciosura esto que tenemos en la mesa Debo de recalcar que esta es la primera wave de toda la línea de Teenage Mutant Ninja Turtles Ultimate Super 7 En el que repiten a una tortuga y es que la idea es que siempre haya una tortuga por cada wave Así que por primera vez tenemos a Leonardo en versión Samurai Recuerdo que con nosotros en Ninja House siempre estábamos especulando Cuál iba a ser la figura que iba a venir en la siguiente wave Pero yo creo que lo hicieron de la manera más inteligente Y para que la gente se enganche siempre con una wave nueva que saque Super 7 Tiene que haber de todas maneras una tortuga ninja en ella Comencemos con Letterhead Y lo primero que vamos a hacer con Letterhead es ponerle la colita Porque si señores la cola no es un accesorio La cola es parte de la figura Así que vamos a meterla y listo En caso de que sea muy difícil de ingresar Ya saben que pueden utilizar agua caliente O mejor aún un secador de pelo para calentar la figura Y que así pueda ingresar más suavecito Debo decirles que esa figura es hermosa Separa en nuestra mesa con 18 centímetros de altura Déjenme decirles que está muy bien detallada El sombrero que lleva puesto lleva muy bien esculpido El efecto del cuerín que tiene La cuerina que tiene el mismo sombrero me parece alucinante Tiene unos cuantos ganchitos Una plumita Esos detalles que tiene el sombrero me parecen alucinantes Que le va muy bien a este lagarto gigante Una de las cosas que me parece espectacular es cómo sobresalen esas cejas rubias En este lagarto es alucinante y en sus ojos rojos Las texturas reptilianas que tienen Es alucinante Estas medias escamitas que lleva El mismo lagarto en sí Me encanta La primera figura de Super 7 que tiene articulación en la mandíbula Tal como tenía en la misma articulación la figura original de Playmate Si bajamos también podemos ver que sigue la textura de la piel sobre el pecho Sin embargo en la parte de abajo podemos ver que simulan abdominales en otro tipo de textura Lo cual me parece alucinante y es algo que recién me acabo de dar cuenta Vemos que los brazos también tienen estas escamas Y tienen estas protuberancias clásicas que tienen estos reptiles bajo el agua Tiene acá también un detalle de un cuchillo amarrado en el brazo Y dentro de su outfit también tenemos este chaleco Que parece que es un chaleco de plumas amarillas Que también podría utilizarse como chaleco de camuflaje Un jean rasgado en las rodillas Con un hueco en la parte de atrás obviamente para que pueda escapar la colita que tiene Una correa con muchos accesorios Lo cual me llama bastante la atención Lo primero que me llama la atención es la hebilla dorada que tiene Bolsas y compartimentos en los cuales él lleva por supuesto Todo lo que son sus herramientas para caza, para pesca, etc, etc, etc Otra de las cosas que a mí me parece súper chévere Es que lleve estas botas tipo high tech, tipo Timberland Es un look muy muy bacán el que tiene nuestro querido Leatherhead Como articulaciones podemos ver de que ya tenemos la mencionada articulación en la mandíbula Articulación de bolita en la parte de la cabeza con el cuello Tiene articulaciones en los hombros, en los brazos, en los antebrazos, en las muñecas Tiene articulación en la cintura, tiene articulación en las piernas, en las rodillas Contando también por supuesto la articulación en su cola Leatherhead en la caricatura de los años 80 y 90 en el audio latino Era conocido como lagartón Pasemos a los accesorios Primero debo decirles de que Leatherhead viene con dos pares de manos extras intercambiables Una en formato gang grip y otras en formato de puño cerrado Como para poder reventar a puñetazos a las ranas punk Recordando que también por defecto trae las manos en formato C-Grip Un poquito más cerradas para que pueda también agarrar el instrumento de turno Obviamente como siempre Super 7 hace tributo con el típico arbolito de Playmate En donde podemos ver gran parte de todos los accesorios unidos en una sola pieza O una trampa de oso, como las que se utilizan, ¿no? De pie, presionas acá y plow se cierra Vamos a decir ¡Aaah! ¿Cierra para osos? Claro, pues para... Bueno, ya saben, ya se articula Podemos jugar con esto, es súper interesante También viene con una caña de pescar que está muy bien definida Viene con los colores bien pintados, me gusta como está Y también viene con unos accesorios muy particulares Vemos una langosta que seguramente es una de las cosas que pescó por ahí Esta es una tortuga marina, también muy bien definida Viene en un solo color, no necesitan tener tantos colores detallados Bueno, y viene con un juego de ramitas, ¿no? De plantitas que seguramente se las pone por el gorro, por ahí, por la cintura Podemos verlo también, es importante también mencionarlo Se pueden colgar directamente a la correa, ¿no? A modo de accesorios, a modo de carnadas, a modo de trofeos Y cosas que él va cazando por el pantano Para mí el más importante y el más cool de todos estos accesorios Es que viene con esta escopeta muy bien definida, Rafa Magic Me gusta porque está tallado con una delicadeza Los detalles de la madera en la parte del mango Uno de los accesorios más cool que he visto en toda la línea de Super 7 Continuando con Ray Fillet, este de acá realmente es un figurón Es una de las figuras que más me gusta de la Wave Para serle sincero, se para en nuestro dojo con 17 centímetros de altura Sin embargo, es súper chapado Ray Fillet Recordemos que está basado en una manta raya La cual viene con un traje muy halo Aquaman ¿No? Ese traje que es con escamas, doradizo Me parece que es realmente un figurón Vayamos de arriba hacia abajo, como estamos acostumbrados Vemos ese rostro muy bien esculpido por la gente de Super 7 La sonrisa característica de Ray Fillet Muy expresiva en sí Al mismo tiempo, súper cool, pero malévola Vemos que también tiene un trapecio alucinante Muy bien trabajado Podría ser un Arnold Schwarzenegger en versión Super 7 Y Playmate a forma de lo cual me parece espectacular Y una de las cosas que me gusta bastante de esta figura Son los detalles que tiene ¿No? Miren este reloj ¿Te acuerdas de esos tipos de surfers? ¿No? De los noventas está tal cual O sea, recontra feeling para todos nosotros En el traje de baño, en la parte de adelante de la cintura Lleva también un emblema de una mantarraya Vemos este short, tiene un short de color azul La correa de color naranja Ya le mencionamos anteriormente este traje de baño Tipo Wetsu en formato B Amarillo mostaza tirando para un doradizo Y un azul tirando para un turquesa Las piernas también están muy bien definidas Tienen unas piernas así al estilo futbolista Al estilo Roberto Carlos Y otra cosa que también es muy noventera Son estas aletas para bucear De color verde Que están muy 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 chéveres La figura en sí está alucinante La parte de atrás está muy bien pintada Me gusta como tiene este cambio de colores ¿No? Del color original de Ray Fillet A un color un poquito más azulito La cola también me parece que está muy bien hecha Es un trabajo excepcional Que ha hecho Super 7 con este figurón Como articulaciones Vemos de que Ray Fillet tiene articulación A forma de bolita en la parte del cuello Articulación en los hombros Brazos, manos Cintura Piernas Rodillas Y talones También tiene una articulación extra En la parte de la colita Hay que comentarles que Ray Fillet Viene con una cabeza extra adicional Esculpida directamente por todos los artistas Del Super 7 Obviamente este en una versión un poquito más malévola Aún vemos una risa demoníaca La expresión de los ojos son mucho más amenazantes Así que definitivamente Esto de acá es una muy buena alternativa de cabeza Por si la quieres cambiar Al igual que Letterhead Viene con dos pares de manos intercambiables El primer par en formato C-Grip Y el segundo par en formato de puño cerrado Porque las que vienen con la figura son en formato Gank Grip Pasemos a otro accesorio Que también podría ser uno de los accesorios más importantes Si no podríamos tomarlo como una figura más Que viene con esta Wave de Super 7 Así que viene con su inseparable Sidekick Fish Sticks Vean ustedes Está muy bien detallado Me parece súper gracioso Como lleva esta mochila de dinamita Y el control sobre ella en la cintura Este... Está muy 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 bacán Me encanta el hecho de que tenga colores Y que esté coloreado Recordemos que la figura original de Playmate Los Sidekicks Siempre son de un solo color Sin embargo ustedes dirán Cómo es que Super 7 Ha sacado los colores originales De cada uno de ellos Y es que les recuerdo Que en la parte de atrás De la caja original De las figuras de Playmate Siempre salía la impresión Del color original Con el cual realmente Iban a ser impresos Pero obviamente suponemos Que para borrar presupuestos La fábrica decidió sacarlos En un solo color Así que esta vez Super 7 nos da la oportunidad De poder tenerlos Con los colores originales Muy aparte de que también Nos da la posibilidad De que la cabeza Está articulada Es un poco limitada en sí Pero por lo menos Con un poquito de esfuerzo Lo podemos articular un poquito más Otro personaje O mini personaje Que viene característico Con Ray Fillet Es nada más y nada menos que Scarfish Es esta estrella de mar Super malévola Rafomagia Que parece salida De una película de terror De los 80 Que me parece alucinante Así como ya les dije De que Ray Fillet Viene de por sí Con sus manos En formato Gangrip Esta nada más y nada menos Para que pueda coger Su Ray Gill Gun Que viene acá también Ya pintado en el color negro Y en color naranja Muy aparte de eso También viene con un ancla Que es una soga Bien elegantona Doradita Y por supuesto Como es clásico En todas las figuras De Super 7 Viene con su básico Arbolito de accesorios Así que dejamos esto de acá Una gran figura Ray Fillet Estoy súper contento De esta wey Realmente que está alucinante Y continuamos Con uno de los personajes Más queridos y famosos De toda esta línea De tortugas ninja Que es nada más y nada menos Que con este invasor De la dimensión X Crank Que separa en nuestro dojo Con 13 centímetros Si es que está en este robotito Comencemos directamente Con los cerebros Rafomagia Y déjenme decirles De que esta es una figura Que a mí siempre me gustó Desde chico Cada vez que veo a Crank En la versión de Playmate Viene a mi cabeza Estas épocas mágicas De principios de los noventas En el verano Aquí en Lima Cuando iba Y jugaba Con mis tortugas ninja En la playa Era algo alucinante O sea Era algo súper chévere Que seguramente Muchos de nosotros Que estamos viendo Este canal Hemos hecho en un momento ¿No? Jugar con nuestras tortugas En el jardín En la arena En el bosque En el parque En donde sea hermano Era una cosa Pero fantástica Cosa que lamentablemente Se está perdiendo hoy en día Pero recuperándose Porque la gente Está comenzando a hacer Toy photography Lo cual es alucinante Regresando a la figura En sí Es un muy buen Esculpido de Crank Basado en la figura Original de Playmate El esculpido del cerebro De las arrugas De las venas En color azul Los tentáculos Que son movibles Completamente Articulados En forma de bolita Generan De que tenga Un poquito más De dinamismo La figura en sí Esta figura Viene con otra Con otro Crank También Que es ya Un poquito más Super 7 Por así decirlo Que está abriendo la boca Es una figura También alternativa Muy chévere Con unos tentáculos Un poquito más largos Más dinámicos en sí Oye Rafa May ¿Tú crees que El tío Brian Flink Nos saque un Biosuit De Super 7? ¿De qué tamaño sería? Sería una huevada así ¿No? Sería lo caso Vaticínalo Vaticínalo Concéntrate Vaticinamos En que próximamente Va a sacar Un Biosuit Y lo va a sorprender Así Lo va a tener así Tapadito En la Comic Con ¿No? En la Toy Fairy Cuando lo va a sacar Así de Biosuit Concha su madre Junto Para ponerlo junto Con la pari Wow Ya Ahí está Listo Lo dijimos acá De Ninja House Queda grabado Pero como no tenemos Biosuit Tenemos un robotcito De mierda De este tamaño Vamos a hablar Acerca de este robot Que también está Súper interesante Debo decir que Las articulaciones De este Biosuit Realmente me dejan Mucho que desear No son tan pros Sin embargo Entiendo De que este es un tributo De las figuras De los 90 Y como tal Me parece que Funciona Sin embargo Obviamente viene Con esta manguerita Que va conectada Desde su traje A su Brain Train Gun Que está Muy bien definido Con estos colores Plateaditos El gatillo Está de color rojito El mango De color azul Me gustan Estos colores Plateaditos Que lleva De verdad Que en síntesis Toda la armadura También está Muy bien pintada Y también viene Con esta sillita Con tres rueditas Esféricas Que es para que Puedas posar Cualquiera de tus Kranks Si es que no quieres Llevarlo dentro Del Biosuit O mini Biosuit Y de verdad Que funciona Bastante bien Y obviamente Como Kranks No tiene mano Sin embargo El Biosuit Si Viene con Cuatro manos Distintas Ojo No son dos pares De manos Sino cuatro manos Porque cada una De estas manos Viene en una pose Distinta Esta de acá Viene apuntándote Hacia ti mismo Con un dedo La otra La otra viene En un formato En un formato Secret Izquierda Y derecha Y la otra Viene en un formato De puño Así que puedes Tener distintas poses Dinámicas Con esta Armadura De por sí Así que podemos Decir de que Super 7 Ha cumplido Bastante bien Con el personaje De Kranks Y la parte positiva Y super chévere De este asunto Es que Tú puedes utilizar Un Kranks Dentro de la armadura Y el otro Kranks Encima de la silla Y de por sí Ya tienes dos figuras De Kranks Dentro de tu colección Otro punto Para Super 7 Cerremos con broche De oro Porque este es un figurón Que siempre he querido abrir Desde el momento Que se anunció Vayamos con Leonardo Samurai Seward Y si bien Las tortugas son ninja De por sí ¿Por qué no podrían Ser Samurai? Y es así Que nos traen Este figurón Que de verdad Que me quedo mirándolo Y es hermoso Por no se le vea Pero vayamos por partes Porque tengo que Describir primero La tortuga en sí Y debo decirles De que este diseño De rostro De Leonardo Es por así decirlo Una combinación Mejor hecha Entre el diseño Original de Playmate Con el toquecito De Super 7 Me encanta Esa sonrisa Que tienen Las tortugas ninja Donde muestran Sus dientes Es algo muy característico Los ojos blancos Son súper importantes Para mí En un diseño Es una cosa Muy al estilo De Kevin Eastman Y Peter Learning Y sobre todo Que ven Hacen ver a las tortugas Muchísimo más Agresivas y adultas Por así decirlo El casco Samurai Está muy bien detallado En la parte de atrás Y en la cabeza Estos cuernitos Que tienen en la parte superior Son de un negro mate Lo cual Hacen una gran combinación Está muy bien trabajado Esto O sea De por sí La cabeza está espectacular Las articulaciones Tienen esta malla De color negro Que podemos ver Que está adentro De todo lo que es La estructura De la armadura Me parece que funciona A la perfección Con el concepto Samurai De la tortuga Vimos que también En las esquinas En la parte De el torso Es otra especie De textura Que es una textura Obviamente Del color azul Que me parece Que está muy bien pensado Que lleve así Porque podemos ver Que tiene el color azul Justo En los puntos Justos y necesarios Como para poder Reconocer que esta tortuga A pesar de que tiene Un traje Samurai En Leonardo Al igual que las piernas También tienen Estos protectores Como en los hombros De color guinda Otra de las cosas Características Y que va muy bien Con las tortugas Son estas Sayonaras Que dejan libres Estos dos dedazos De pedros Picapiedra Que tienen las tortugas Realmente estoy Súper contento Con este diseño Estoy súper contento Con esta figura Creo que no soy el único Creo que somos varios Nosotros que estamos Queriendo tener esta figura Dentro de la colección Así que esta es La oportunidad máxima Para poder tenerla ¿Sabes que acompañaría Bien a esa figura? ¿Qué? Un Musagi Yojimbo Del Japón Feudal Tienes toda la razón Rafa Magic ¿Cuándo saldrá? No sé Pero lo dejamos grabado En este video también Es el año del conejo Tío Brian Por favor Sácate un Musagi Yojimbo Vayamos con las articulaciones Y como ya es característico Articulación Bolita De la cabeza Hombros Brazos Muñecas Piernas Rodillas Y pies No necesita moverse más Es una gran figura Y esto es sustentado también Por sus accesorios Vayamos a ellos Empezamos obviamente Con una cabeza intercambiable Esta de acá me parece Que está muy bien realizada Porque viene ya Con una máscara Típica Samurai De color negro mate Y una sonrisa Con estos dientes Bien al estilo orientales De color dorado Hace ver Que esta figura Es una figura Más seria Una figura Más ceremonial Por así decirlo Así que Buen punto de Super 7 Con esta cabeza Está pero espectacular También por supuesto Viene con tres pares De manos intercambiables Las primeras vienen De una forma abierta Y orgánica Con la que puedes posar Tu figura Viene también Con un formato Sea Grip abierto Y un formato De puños También Las que vienen De por sí Con la figura Son manos De palma abierta En esta oportunidad Leonardo viene Con cuatro espadas Samurai Dos de la misma Talla Por así decirlo Y las otras dos Con una hoja Un poquito más pequeña Que las otras Propias de todo Este estilo Samurai en sí Una de las cosas Características Que viene esta figura Son las Samurai Clouds O garras Samurai O garras ninja De por sí O garras tipo Wolverine Que era Yenica también Las armas de Yenica También Para desgarrar Para desgarrar Y se ponen Un formato Bien violento Últimamente Para hacer tu carne mechada Para hacer tu carne mechada Te das cuenta Se dan cuenta Se dan cuenta Obviamente también Viene con una vaina Para la espada Tú puedes elegir Cualquiera de las cuatro espadas Para ponerlas acá O también la puedes poner Dentro de todos los accesorios Que están acá Son cuatro espadas O sea es un culo De accesorios Viene también Con sus clásicos Shurikanes ¿No? De color plateado Viene con tres cuchillas Kunais De mango verde Están bien bonitas Estas cuchillas en sí Otra de las cosas También viene con estas Esta banderita Que dice Seaward Samurai Bien al estilo Del Japón naciente Color amarillo Con rojo Amarrado dentro De estos Bambús Una planta muy conocida En la cultura japonesa Así que ¿Tú es un favorito? Por supuesto que viene Con este escudo samurai Que está muy bien definido Tiene unos colores Alucinantes En plateado En verde Azul Y rojo Creo yo Que está un poquito Chiquitito Como para Leo Pero es lo que nos dan Así que Ahí dejamos Otro de los accesorios Emblemas De todas las figuras De tortugas ninja En el mundo Rafa Magic Es su slide de pizza Y en este formato Está pero delicioso Es un slide de pizza Con pepperoni Y viene con Una sardina Como por supuesto Todas las figuras De Playmate Viene con tu arbolito Teniendo estas cuatro Figurenes acá Voy a meterles Una rica pose Este artículo Es distribuido Por Monkey Business Así que Si estás en Perú Y quieres un producto Original con garantía Puedes adquirirlo En cualquiera De estas tiendas Afiliadas Y de confianza Elige la más cercana A tu casa Y corre a ver Si les queda en stock También búscalo En nuestra tienda virtual Ninja House Coleccionables Y como siempre Recuerda que En la descripción De este video Puedes encontrar Toda la información Que necesites O si tienes Un negocio De venta De coleccionables Y quieres contar Con estas increíbles Figuras Comunícate con El distribuidor autorizado Monkey Business Distribuidora Coleccionistas Trabajando para coleccionistas Como conclusión Debo decirles Que esta es Una de las mejores Wave que ha sacado Super 7 de tortugas El factor De que nos entreguen Una tortuga Con un formato Distinto Es un plus Super chévere Que le da Leonardo En versión Samurai Es una de mis Figuras favoritas De esta wave Pero me interesa Saber cuál es Tu figura favorita De acá Ya tienes esta wave Coleccionas Estas tortugas ninja No te olvides De suscribirte Al canal De activar la campanita Para que te enteres De los últimos videos Que estamos sacando No solamente De tortugas ninja Sino de un montón De coleccionables Que hay en todo Lo que es la cultura pop Regálame un like Que eso de ahí También nos ayudó mucho Y ya sabes Yo soy Luigi Silva Esto es ninja house Ellos son Las tortugas ninja De la marca Super 7 Ahí los vidrios Destructor 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 No te olvides De decirle A estos terrícolas Apestosos Que le den like Al video Y que se suscriban Al canal Suscríbanse Mierdas